¿Qué es esto? Es Luis Miguel. No, es Don Ramón. Es algo parecido. Mira, oyele la voz, oyele la voz. ¿Qué? ¿Qué es esto? Paloma. ¡Wow! No sabía yo que Don Ramón cantaba tan bien. Qué bruto, muy bien. No, yo tampoco, estoy impresionado. Qué bonito. Pero bueno, los fans de Luis Miguel siguen debatiéndose entre si el sol es el que está cantando en sus conciertos o es nada más una estrella fugaz cualquiera haciéndose pasar por él. Bueno, es que ya ni se parece, ¿no? O sea, realmente no parece ya Luis Miguel, Luis Miguel, güey. Bueno, ni menos en este. Sí, Luis Miguel ya no se parece a Luis Miguel, se parece a Don Ramón. ¡Gocen con este otro fragmento! Es Luis Ramón. ¡Buenísimo! Ahorita va a decir, tenía que ser el chavo. ¡Exacto! ¡Tenía que ser el chavo del ocho! ¿Qué programa es ese, no? Que se guaneaban a los niños. A ver, espérame. El maestro fumaba en el salón de clases. Se andaba dando a una de las mamás. O sea, sí, les pegaban a los niños. Era un horror. Todo el mundo le pegaba al pobre niño huérfaro que vivía en un barril. En fin, era un horror. Y sacaban a los chavos del barril, o sea... Bueno, uno nada más, ¿no? Le sacaban el café al profesor Quirafales. ¿No será demasiada longaniza? Pero bueno, volviendo a este hombre, Don Ramón y Luis Miguel se parecen tanto, son uno mismo. Uno no paga renta y otro no da pensión. Es cierto. Son la misma persona. Esa es la importancia de darle a tus hijos la cantidad correcta de Fedrina. O sea, es muy importante. Ahí me fallaste, madre, jefa. ¿No hubo a Fedrina? Sí, hubo muy poquita hasta donde yo recuerdo. Bueno, en realidad, Luis Ramón es el original. Este fue el que enamoró a Araceli Arámbula. ¿Ah, sí? Sí, Luis Miguel, el que conocemos, el sol, es el doble de este güey. Bueno, lo que pasa es que Chespirito también se quedó con los derechos del personaje de Luis Miguel. Entonces, por eso tiene que representarlo alguien más, porque si no lo demanda, sí. Pero bueno, ahí sí hay una diferencia sustancial. Don Ramón sí reconoció a la Chilindrina como su hija. Cierto. Y luego, luego, desde el principio. ¿No será que el chavo también era Don Ramón? El chavo, a lo mejor. ¿De quién era el chavo? Siempre he sospechado que había una relación ahí, a lo mejor era un hijo no reconocido. Sí, 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 sí. Ahora, ya no más falta que Luis Ramón tampoco le conteste el teléfono al burro Van Racken. Entonces, sí, ya. Síguele con esos chistes y no te lo va a contestar a ti el burro. Ah, el burro sí me lo levanta. ¿Sí? ¿Todavía? Todavía. ¿Todavía lo invitamos hoy al programa? ¿Que venga? ¿Quieren que venga el burro Van Racken? ¿Quieren aquí al burro Van Racken? ¿Para qué? ¿Para qué lo quieren? A todos no. A todos no. A todos no. Bueno, la torta esa, ya viendo a este Don Ramón, la torta que quería el chavo va a ser de jamón. No me digas. Serrano. Ok. Mi pierna. Mi pierna, Dios mío. Mi pierna. Mi pierna de jamón, bellotero. Bueno, es que se dice que Luis Miguel tiene varios dobles, pero que resulta que también tiene mitades. Porque vea usted este solecito de kinder que les vamos a... Sí. La producción va a poner el sol de kinder ahorita. Ahí les va. El productor. Nos deleitó con su gran voz. Miren. ¿Qué es eso? Es un solecito. Eso es lo que pasa cuando te toca una tacha mala. ¿Ves eso? ¡Ay! ¿Qué es? ¿Pero cómo? ¿Tú te drogas? ¡No! ¿Te metes drogas? Ya no, pero lo hice. Tú también, güey. ¿Qué es lo más duro que te has metido? ¿Por qué no contestas tú eso? El dedo flamígero y acusador te señala a ti, güey. Bueno, pero si te quieres meter el dedo, puedes. Todos tenemos derecho a meternos el dedo. Si usted quiere meterse el puño, también puede. O sea, es un país libre. Oye, ¿pero dónde quedó el güerito? Este que estaba cantando. A ver, ¿lo pueden poner otra vez al güerito? A ver, vamos a verlo. Que no es un sol, es nomás un rayito de sol. ¿Sabes qué? Yo le pediría que cantara la vikingita. ¿No? Su papá no era Luisito Rey. Era Luis Principito. Exacto. ¿Y sabes qué? El cierrecito de su girita va a ser en Quintzania, güey. No, ya. Ya, San Cristóbal. Eso ya es demasiado. Son chistes. Acabas de cruzar una línea. Son chistes. Ya. Por la mañana. Bueno, no entiendo. ¿Es el doblecito de Luis Miguel o el doble de Messi? Porque más o menos están así. Pero ¿sabes qué? De la misma talla. Este Luis Miguel chiquito que acaban de ver, llena todos sus fechas en cortito. O sea, rápido. Rápido. De veras. Es cierto. Para mí hoy es un gran día. ¿Ah, sí? Finalmente le vi la cara a Lushes y máscara. Y qué voz, ¿eh? ¿Cierra su voz? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Yo creo que hacer covers de Armando Manzanero estaría como más a su altura. Ya, por Dios. Como cantante, como cantante. Por Dios, ya déjalo ser. Como cantante, está bien. Esos chistes. Hablemos. Ese es un humor muy bajo. Es un humor muy barato. No está a la altura. No está a la altura. No está a la altura. Ya, 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 ya. Bueno, el día de ayer fue un día importante para México. Ayer fue la gran final de la Casa de los Famosos. Muy bueno que se puso eso, ¿eh? Yo creo que México dio un gran paso adelante premiando como ganadora absoluta a Wendy Guevara. Habla de apertura por parte de la sociedad, ¿no? Que una mujer trans pueda ganar. O sea, fue la más popular y la gente la apoyó. Eso está bien. Ganó con más votos que Morena en 2018. ¿Qué le está pasando a México? Pero con el triunfo y la fama, llegan muchas cosas. Por ejemplo, la gente... ¡Muchas cosas! ¡Uh! No, ya. Perdón. No me pude contar. ¡Muchas cosas! ¡Uh! Sí, llegan muchas cosas como políticos come cuando hay convencieros arribistas. Como todos los políticos. Todos los políticos son así. Fue puro pleonasmo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, llegan cosas horribles como políticos que se cuelgan de la de Wendy. ¿Eh? De la victoria. De la fama. De la fama. De la fama. Sí, sí, sí. No, no, no. De la fama de Wendy. De la fama. De la fama. Mira nada más a uno. Uno nada más de nuestros oportunistas políticos. Va, Santi. La casa de los famosos resulta y resalta que yo ya voté. Ahora te toca a ti votarte. ¿Sabes qué? Santi, yo sí voy a votar. Pero por Xochitl. No, ya, güey. Dejemos que si Morena, que si el Frente Amplio, México. ¡Wendy Guevara para presidente! No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Bueno, tendría el arrastre popular que necesitamos. Me asustaste. Qué bueno. Andas filoso. Andas bien pasadito de Liana. No, nada más estoy aquí. ¿Qué, qué, qué? Estoy comentando el punto, nada más. Qué bueno que el Santi ya entendió que tiene que declinar. Ajá. Lo malo es que sea por Wendy y no por Galvez. Exacto. Ahora, yo creo que ese apoyo es falso y fingido. Porque ayer vi al Ángel a celebrar a Wendy y no vi a Krill por ningún lado. O sea, eso a mí no me convence, la verdad. ¡Krill es pueblo! Cero. Mira, ahí está. Ahí está en el Ángel cuando ganó Wendy. Sí, la gente en el Ángel feliz. Viendo a Wendy. Está bien. Un verdadero fenómeno. Me gusta. No, Santiago Krill. Wendy Guevara. Pero bueno, a lo mejor Krill ya está buscando hueso. ¿Por qué no hacen un reality de la política? Ahí va a estar bien, la casa de los famosos políticos. ¿Y quién sería? ¿Team Rateros? ¿Team...? ¿No? Todos serían Team Infierno. Team Hijos de la... Ok, sí. Bueno, ahora... Team Corrupción. ¿Qué se sentirá saber, Santi, que 18 millones de personas votaron por Wendy? Y a ti, o sea, te costó trabajo llegar a 150 mil firmitas, güey. O sea, ¿qué se siente? ¿Se siente feo? ¿Y por qué venimos disfrazados de panistas, güey? Ahorita que me doy cuenta. Eso fue un accidente. ¿Qué? ¿Querías una corbata guinda? Quiero una corbata guinda, que es más, me la voy a quitar. O sea, Eduardo quiere ver guinda en su corbata producción, por favor. El señor quiere ver guinda ahorita mismo en su cuello. Mira, Santi, yo siento que para ti las elecciones están... Perdidas, perdidas, perdidas. A ver, políticos colgándose del éxito y la fama de otros. Eso no se ha visto nunca. O sea, ni siquiera en conciertos gratuitos en el Zócalo, pagados con nuestros impuestos. No se ve eso, para nada. Que sí son gratuitos. Bueno, los pagan con los impuestos. ¿Dónde está mi corbata guinda, producción, por favor? ¿Qué es esto? ¿Quiere ver guinda el señor? Bueno, la verdad es que a mí me gustaría que la campaña de Krill fuera... Ni un voto para morena y ni modérrimo. Voy a ganar y la queso. Plaste. La queso, babas. Plaste. Ok. Ahora, desde aquí, le digo a todas las corcholatas que soporten panzonas. De todos modos, no ganaría, pero estaría muy simpático ver a Krill diciendo ese tipo de cosas, ¿no? Como las que decía Wendy. Estaría muy simpático ver a Krill diciendo cualquier otra cosa que lo que dice. Porque lo que dice, además, nunca... No, pero a mí sí estuvo simpático verlo llorando como actriz de telenovela, ¿eh? A mí sí me gustó, la verdad. Sí, cuando encarnó en Catalino Krill. Sí, 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 Catalino. Ahora, por un lado tenemos a las corcholatas que se están dando hasta con las chanclas y por el otro lado tenemos a los taparroscos del Frente Amplio. ¿Qué feo les dice, no? Pero bueno, que están haciendo... Perdón, lo mismo, porque vea usted este gran ejemplo de envidia, de envidia política. Adelante, Betty Walls, Beatriz Paredes. ¡Qué tarde! Los liderazgos carismáticos le salen muy caros a las sociedades. Muchas gracias, Beatriz. Y yo aquí también quisiera hacer una reflexión con Beatriz muy importante. Yo sí creo que el carisma no es suficiente, pero hoy tenemos mujeres carismáticas, su servidora, además de valiente, es inteligente, es entrona y creo que puede ser una opción. Muchas gracias. ¡Pum! Le faltó aventar el micrófono. Quiero decirle a Xochitl que yo no me refería a ella como carismática. Los carismáticos en México son una secta religiosa. Quiero referirme, por ejemplo, a liderazgos carismáticos. Vicente Fox tuvo un liderazgo carismático. Harán ustedes una evaluación del gobierno del presidente Fox. No la haré yo. Enrique Peña tuvo un liderazgo carismático. No es cierto. Fue un gran candidato con un liderazgo carismático. La sociedad mexicana ya hizo una evaluación del gobierno de Enrique Peña. Ok, ok. Fíjense, de huipil a huipil, ¿eh? ¿Vieron eso? Muy bien, muy bien. Ah, tantas cosas que quiero decir. Una es, por favor, Xochitl, el elogio en boca propia es vituperio. Es un poquito de mal gusto. No estás hablando bien de ti mismo. Ah, yo soy muy lista de ellos. Sí, sí, sí. Y segundo, Enrique Peña Nieto no era carismático. ¿Ah, no? Pero era guapo. Era guapo, ¿cómo no? Así es, Eduardito. Así es, Eduardito. Pero bueno, eso debería de llamarse dos mujeres y un camino hacia la candidatura. Posible, ¿no? También te voy a decir una cosa, el carisma no es necesario. O sea, pregúntenle a Ricardo Anaya. O sea, y le fue re bien. Con cero carisma. Claro, pero verbo mata carisma. ¿Ah, sí? Y Anaya tampoco tiene verbo. No. Es más, le fue de la verba. De la verba, sí, en efecto. Así es. Si es por carisma, pues ya hagamos presidente, lo reitero. A Wendy Guevara. No está mal. Ahora, lo bueno es que con el a Madrid, pues nadie se metió. Porque creo que nadie se acordó de que estaba ahí. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién? No sé ni de qué estaba yo hablando. De la Madrid. ¿Enrique qué? ¿Enrique Bermúdez? ¿De la SER? No, no, no. Así no, hermanito, no. Bueno. Hoy les tenemos un episodio más de lo que nunca dijo el guapo priista Alito Moreno. Me encanta lo que nunca dijo. Y sus millones de botox. Ajá. Seguimos pensando que esta sección se debería de llamar lo que piensa Alito Moreno, pero no se atreve a decir. Pero bueno, ahí les va lo que nunca dijo. Amigas y amigos, no somos perfectos los priistas, pero damos resultados. Por eso la gente recuerda al PRI, porque solo ha generado inseguridad, división y carencia para el pueblo de México. Los priistas no somos perfectos y lo podemos volver a hacer. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué amenaza? No voy a dormir, güey. Oye, ¿qué? A ver, hazlo chifale. Te traigo fin, te traigo fin. Si usted se acuerda de eso, vaya a que le chequen la próstata. Exacto. Ya va haciendo momento. Bueno, a ver, regresando Alito, podría ser todavía peor, ¿eh? O sea, los resultados podrían ser los del PRI, como, no sé, los del AIFA, por ejemplo. Oye, ¿qué hablas? El AIFA ya está volando como 12 veces al día. ¡Guau! ¿12 vecesotas al día? Sí. ¡Bravo! Y además ya vamos a tener la línea mexicana, hombre. Vamos a tener mexicana de aviación. Regresa mexicana de aviación y va a ser una línea económica de nuestro gobierno. Ok. ¿Sabes qué? Dice, no somos perfectos, pero damos resultados. ¡Malos, pero resultados, ¿no? O sea, no pasa nada. Está bien. ¡Guau! Ese es un gran eslogan. De hecho, es perfecto para el PRI y para la Selección Nacional. Sí. Y para el cirujano plástico de Alito Moreno. Ahora, mi estimado Alito, no digas que en el PRI no son perfectos. Lo de hoy es decir que hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Como con lo de los libros de texto. Es un área de oportunidad. O sea, no es que seamos... ¿No? Además, Alito habla por ti, porque Peña Bebé sí era un perfecto... ¡Candidato! ¡Perfecto candidato! Gracias, Tom. Un perfecto presidente también. Soy Alito Moreno. Ahora, claro que los puristas son perfectos. O sea, tuvieron una dictadura perfecta durante 70 años. O sea, eso sí... Eso sí, boom, la matamos. Ahora hablemos de los empresarios. Ser empresario no es fácil. O sea, hay que aprender a ver ventanas abiertas donde otros ven puertas cerradas. Y nada lo simplifica mejor que este hombre que vio un letrero prohibiendo el comercio ambulante y decidió verle el lado bueno a la vida. Vea usted a este emprendedor. Prohibido el comercio ambulatorio. ¡Bravo! ¡Héroe! Sí, sí, sí. ¡Titán! ¡Titán de las ventas! ¿Ya ves? Eso es lo bonito del alfabetismo. Te abre un montón de posibilidades en la vida, güey. ¿Cómo esos letreros de no maltraten las señales que están todos rayoneados y pintarrajeados? O sea, de veras, ¿no? A mí desde niño me ha sorprendido el país en el que vivo, en el que en las carreteras nos tienen que poner letreros que dicen no deje piedras en el pavimento. Bueno, pero espérate. De veras, los mexicanos estamos tan tarugos que nos tienen que decir eso. ¿Y nunca has visto que hay topes antes de los empedrados? O sea, este es un país mágico. ¿Para qué está el tope, ese empedrado? Aquí a la vuelta hay un empedrado que tiene un tope y un semáforo. ¡No mames! De veras. Realmente, regresando al señor este, no es un ambulante. O sea, yo lo veo muy bien establecido ahí. O sea, no está deambulando. Ahí está fijo. Hay que darle crédito de que el crédito de que su puesto está atrás del letrero. Sí, claro. Porque él lo pudo haber puesto enfrente y lo hubiera tapado y no sabríamos qué dice. A mí se me hace que somos bienes un reto. Él tiene un problema con la autoridad. Me gusta que se exprese. Ahora, mexicano que se respeta, ¿no? En toda señalización encuentra un reto. Así que lo está haciendo bien el señor. Sí. Sí, es un claro ejemplo del... Ah, como de que... Como cuando de joven le dijeron a Arjona que no podía escribir canciones porque era pésimo. Y míralo. Igual. Y míralo. Igual. Y míralo. Muy bien. Usted dio el partido de México. El portero Ochoa. Ochoa es un murro. Ochoa es una... ¿Es una qué? Ah, es muy bueno, pero... Soprame, ¿qué dijo? Bueno. Sí, la maruchan favorita de México, o sea, Memo Ochoa, la sigue rompiendo durísimo en Italia, al grado de que dos hombres ya la vieron su club de fans, contienda incluida. Y el portero mexicano decidió darse una vuelta para apoyar a estos Pepe y Toño italianos en su nuevo emprendimiento. Pepino y Toninho. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. Muy bien. Pues sí, la está rompiendo, lo está haciendo muy bien, está contento. Muy bien, Paco Memo. Es más, ahí en Italia están a dos de ponerle albóndigas y salsa de tomate al pelo de Ochoa, o sea, tanto que les gusta. Muy rico. Santiago Krill. Si quieres firmas, también puedes ir a Italia. hay más gente en el club de fans de Paco Memo que apoyando tu campaña. Bueno, de hecho, Santiago, podría ser una gasolinera que te echaran firmas, ahí en los baños. Ahí sí, pero bueno, qué raro, la verdad, que los ha ido a visitar. Yo pensé que nunca se ha liado de su área chica. Pero sí estaba ahí en la calle, salió. Bien, bien, bien. El problema es que los italianos no saben que jugó en el América. No me digas. Porque si supieran, lo odiarían más. Eso sí. Ahora, esos fans son fans tan fans que sus pelucas están hechas con pelo púbico original de la coladera de Paco Memo. De veras, lo fueron a sacar así. Muy bien. Pero no le digas así, si las para, no es coladera. No, la coladera de Paco Memo. La coladera del baño, güey. Sí, sí, por favor. No deje pelos en la coladera, recuerde. Se ha educado, por favor. ¿No te gustan los pelos en la coladera? ¿Te ha tocado coladera con pelos? No, la verdad, no. Quizá uno, por ahí. Uno, así que dices, ¿esto qué hace aquí? Permíteme. ¿Cómo? Bueno, qué bueno que al club de fans de Paco Memo le pusieron en inglés Ochoa's Boys. Porque hubiera estado medio raro que le pusieran los chavos de Paco Memo. Mi nombre se me mudó antes. Hace 18 años. Y se le enseña a Max Verstappen. Sí, al regresar, ¿qué importa? No se mueva. Hacer tierra nueva en el campo, le reza el santo al atardecer. Max Verstappen y el checo no se quieren mucho. ¿No? O sea, que nada más se quieren mucho el checo y la novedad de Verstappen. Pero eso es un rumor que dicen las malas lenguas y la pinche gente chismosa. Exacto. Bueno, son de hecho bastante cuates y checo bebé ya le está enseñando a su maxi precioso a hablar en español. Y bueno, pues empezó obviamente por las frases más importantes. Veo usted las clases que le están dando a Max Verstappen. ¿Estás listo para el summer break? Sí, ¿estás listo para el summer break? ¿Quiero tequila? ¡Quiero tequila! ¡Quiero tequila! ¡Qué buena pronunciación! Sí, muy clarito. No todo en la vida es fiesta. Y para Checo también es importante que su compañero siempre sepa decir las cosas que hacen realmente mexicanos a los mexicanos. Como esta otra frase muy patriota que recordarán todos ustedes. ¿Estás listo, Checo? Ah, estoy listo. Es no chico y mexicano. ¿No era penal? Sí, no era penal. Ahora estás chico y penado. No, no te quiero. Ahí está. Ah, no era penal. Muy bien, no era penal. Hasta Verstappen lo sabe. No era penal, Jara. Pero bueno, no va a hablar como mexicano hasta que sepa decir güey o tu mamá después de cada frase, ¿no? Lo que sea que te digan, tú contesta a tu mamá y ya. Ahora, dale tequila, Checo, para que esté bien crudo en la siguiente carrera y nada más, no te gane por ocho segundos o unas cosas de esas que te pasan, ¿no? Está bien, dale mucho tequila. No más que no le enseñe la frase esta de me la pelas, ¿no? Porque se la va a decir después de cada carrera. Esa se la enseñó la novia, creo. Creo. Dicen los chismosos. Ahora, lo único más mexicano que gritar quiero tequila es cantar Oaxaca después. ¡Estaba buenísimo! Después de esta clase de mexicanidad, Max Verstappen va a tener todo su coche tuneado, va a parecer microbús de Acapulco. Exacto, acá con su bote de crema azul. Exacto. En la palanca. Ojalá que Checo no le enseñe groserías, porque si no, se va a dar cuenta de todo lo que le dice cuando no lo deja pasar. ¡Quítate, hijo de la chonera! ¡A ver, prendete! ¡Ábrete a la vez! ¡Ábrete a la vez! Exacto, y cosas de esas. Ojalá que le enseñe la muy mexicana tradición de que a la prima se la rima, ¿no? No me digas. Sí, para que le deje el camino libre con la novia. Para que también le enseñe a comer picante, ¿no? Y que comience a practicar con su chile. Con el de Checo. Porque ese es uno que le llevó especial a la novia de Verstappen. Que parece que le encantó. Que era del que sí pica, ¿eh? Era un chile muy raro, color de rosa. No me diga el chile rosa. Yo ya quiero ver a Checo tratando de explicarle a Max los conceptos de ahorita, ahorititita y ahorititita o al ratito. O nos vemos dentro de ocho días, que en realidad son siete con un carajo. En efecto. Pero bueno, está bien. Ahora vamos a ver qué deporte es el que va a ver usted ahorita en pantalla. Échenlo, por favor. ¿Qué deporte es este? ¿Es chalibre? ¿Es chalibre? ¿Vox, spring? O este deporte es Roberto Madrazos. Me gusta la uno. Volvemos. ¡Chalibre! Tu peor enemigo puede ser tú mismo. No. ¿Qué? Como cuando te pones porno del que ya sabes que no te gusta, pero aún así te obligas a verlo para tener variedad. O como en este caso, miren. ¿Vos qué trae? ¡Guau! ¿Sabes qué? Alito Moreno, por eso tiene la cara así, porque hacía exactamente lo mismo y se pegaba, pero a la pera le daba con la jeta. Cada vez se filtraba un audio de los que le sacaba la gobernadora de la fecha. Pero bueno, gracias, ¿eh? Hay unos vídeos. Hoy es lunes, pero vamos a chupar, ¿no? Ya. ¡Vamos, vamos!